Bueno, en lo nuestro, así amanecieron las oficinas del INAI en Insurgente Sur del tan cuestionado por el gobierno del presidente López Obrador INAI, pues dos de los vidrios que cubren la fachada del edificio quedaron hechos pedazos luego de que una persona en la madrugada tirara un martillo y lo rompiera. Ahí quedó el martillo dentro del edificio. El INAI informó que los daños están siendo evaluados y que desconocen, siguen sin conocer qué propició este hecho, qué fue lo que pasó. Los consejeros del INAI también informaron que hoy fue un día normal de trabajo en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Los ciudadanos pudieron ir con normalidad a ser atendidos en las oficinas de Insurgente Sur sin que se vieran afectadas las actividades. Los consejeros sesionaron, invitaron a los ciudadanos a que acudan al Instituto sin ningún temor para que hagan sus trámites con tranquilidad. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? En la madrugada pasó esto. Un hombre de chamarra y pantalón camina sobre Insurgente Sur, frente al edificio del INAI en la colonia Cuicuilco. Se asoma a la avenida por donde pasan los autos, tal vez para asegurarse de que nadie lo vea. De su bolsa derecha saca un martillo y lo lanza contra los cristales de la explanada del edificio del INAI. Pero el cristal resiste el golpe del martillo y éste rebota a la calle. El sujeto va de nuevo por el martillo y lo vuelve a lanzar, esta vez al cristal de la izquierda. Ahora sí logra romperlos. El sujeto se da tiempo de intentar entrar a recuperar su martillo. Lo busca entre los vidrios rotos, pero no lo encuentra y sale del lugar. El hombre se va caminando tranquilamente hacia el sur, por el mismo camino por donde llegó. ¿Qué fue una persona decepcionada que no pudo concluir su trámite como él hubiera querido? O obtener la respuesta que esperaba una persona, uno de esos agresores que aparecen por ahí. Una persona con una motivación política que fue muy rápida y muy buena la reacción de la autoridad de la Ciudad de México. Pero bueno, y se entiende que al ser una persona que además se va a pie, pues no se haya dado con él. Hasta hace unos momentos no se sabía del paradero de la persona que ocasionó esta agresión. Muy ruidosa, sobre todo en la mañana, a las instalaciones, a la fachada de las instalaciones del INAI.